¡Dos, tres, cuatro! Soy el Mojito Chirú Soy una vida que no ruso Una vida sobre la empresa La promesa que no cumplió Soy un billete mojado Soy una planta que se secó Una letra en una biblioteca Esa carta que no te llegó Ojalá que algún día te vuelva a ver Y que pueda volver a ser yo Una letra en una llena Una puesta al sol Y le digo mi canción al viento Y le digo que la haga volar Y se meta en el oído atento La semilla que no va a cantar Ojalá que algún día te vuelva a ver Y que pueda volver a ser yo Una luna La noche de luna llena Una puesta al sol Y le digo mi canción al viento Y le digo que la haga volar Y se meta en el oído atento La semilla que no va a cantar Y ojalá que algún día te vuelva a ver Y que pueda volver a ser yo Una letra en una llena Y que pueda volver a ser yo Y que pueda volver a ser yo